y que pasa gente de youtube soy SuperSonyazuma y estamos aquí ante un nuevo episodio de Pokémon Platino Random Look y bueno el último episodio estuvimos siguiendo nuestro camino en la cual nos tenemos que dirigir a Pueblo Susiego que es nuestro siguiente destino así que estuvimos explorando la ruta que había al lado de Cidad Corazón la verdad ahora mismo no me acuerdo cuál es y atrapamos un nuevo Pokémon que fue un Staravia que ahora mismo no me acuerdo del mote que le puse ya que está unos días sin grabar Pokémon entonces pues creo que le puse Dalian en SW creo que sí no me acuerdo muy bien pero bueno ya lo comprobaremos pues bueno pues nos quedamos aquí en la torre está en el cementerio por decirlo así porque aquí podemos atrapar un nuevo Pokémon entonces pues vamos a encontrar este Pokémon y nos largamos de aquí ¿vale? hasta Pueblo Susiego y así pues puedes continuar ¿vale? antes de continuar quiero comentar una cosa ¿vale? por si alguien nos llega al final del vídeo porque la otra en el último episodio lo dije al final del vídeo pero por si alguien nos llegó pues quiero decirlo ahora al comienzo ¿vale? así que venga lo que quiero decir el tema de los motes la verdad es que ahora mismo me quedo sin motes ¿vale? porque ya están todos los que tenía solo me falta uno que me dio mi amigo Neku así que ahora mismo pues tengo todos los motes que me habéis dado puestos con el Pokémon que atrapamos ahora entonces quería deciros que si alguien aunque ya haya salido en la serie o su Pokémon haya muerto o lo que sea quiere volver a salir en la serie me gustaría que me diese otro mote ¿vale? y así pues poder seguir poniendo motes que me deis a los Pokémon ¿vale? entonces eso aunque ya hay salido en la serie o incluso aunque ya estéis en el equipo inicial pues me da igual quiero que me deis algún mote ¿vale? si no pues tendré que ponerlo yo pero a mí me gustaría más que me lo dijéis si vosotros y así pues os pongo yo vuestros motes ¿vale? pues venga pues esto es lo que quería deciros antes de continuar hoy estoy, no sé hoy estoy bien para grabar hoy estoy muy animado para grabar Pokémon Platino Random Look así que venga vamos a buscar aquí mismo el Pokémon ¿vale? luchamos contra el Bill y el niño que está aquí entonces pues vamos a atrapar el Pokémon y nos alargamos vale vamos a poner a Yashin porque ya sabéis tiene el tema de Begecha Negra así que venga vamos a buscar el Pokémon y la atrapamos y nos vamos en teoría creo que salía un Pokémon o al menos yo quiero recordar que sí vale ¿va a salir o no? vale aquí está el primer Pokémon de la ruta va a ser ni más ni menos que un Roselia Roselia ¿eh? Roselia no es mal Pokémon ciertamente no es malo vale no es malo doble ataque venga a ver está Negrón vaya vaya venga démelo gracias vale Roselia la verdad que puede ser muy buen Pokémon porque no me acuerdo como evolucionaba creo que evolucionaba con la piedra había creo creo ¿eh? bueno vamos a hacerle golpe Karate mismo si quieres que haga el PKT no lo puede matar no aquí no bueno pues vamos a hacer golpe Karate aunque hay que tener cuidado que el golpe Karate hoy no se habla hoy no se habla hoy me he levantado sin saber hablar golpe Karate hay que tener cuidado porque puede hacer de vez en cuando críticos si a veces me enrede así la lengua perdonad vale porque es que hasta yo mismo me doy cuenta de que a veces yo mismo me doy cuenta de que hablo muy rápido y una cosa que es que no puedo evitar porque soy así de pequeño y no puedo hacer nada vale vamos a intentar ponerlo en rojo vamos a hacerle otro golpe Karate vale me ha despertado en serio muy bien venga vale brecha negra y la vamos a lanzar ya la pokeball la verdad es que si está muy llenado podéis utilizar brecha negra porque es más efectivo que silbato pero el problema es que es Yashin que lo tiene y aunque es una ventaja porque Yashin está atendiendo ataques brutales el problema es a la hora de capturar porque Yashin es muy fuerte significará que cualquier Roselia está sacando 10 niveles y es lo que pasa pues bueno yo creo que con el Super Bowl si no el Super Bowl o una Maya Ball lo atrapa yo creo que sí así que venga uno dos tres vamos sí señor empezamos bien el episodio bueno Roselia es que no tiene mucho reto de katsura pero bueno vale pues el mote que me dio mi amigo Neku fue Izanagi que es como una especie de dios de la destrucción personaje que le encanta pero viendo que este Roselia es hembra Izanagi pues como que va a quedar un poco flojete vale yo también me conozco la historia de Izanagi e Izanami vale que son dos dioses de la destrucción aunque creo que Izanami que es ella era la la diosa de la muerte creo creo que recordar creo que recordar no me acuerdo pues bueno como este Roselia es hembra e Izanagi es para un macho pues le vamos a poner Izanami vale Izanami vienes al equipo ah sabes pero bueno Izanami vale nuevo Pokémon por lo menos Izanagi aún lo tengo guardado así que vámonos al pueblo sosiego y continuamos nuestro viaje vale ruta 209 vamos por aquí vale pueblo sosiego oh oh meñito yupi hola eh jose tengo algo chulísimo te dejo que lo veas pero solo porque eres tú vale gracias como pero que que significa esto conseguís sello pero se me olvidó ponerlo ah vale ya se porque es porque están estaban las ruinas las ruinas de aquí son una basada tienes que verlas encontré una maquina oculta y todo con el movimiento de espejar en fin ya lucharemos otro día hasta otro eh adiós bueno pues obviamente nosotros tenemos que ir también a las ruinas nuevos Pokémon también es bueno pero tenemos que ir más por conseguir esa MO eh vale vale ahí están las vallas vamos a nos curar y miramos los movimientos de este Roselio y ya miramos también lo del Estarabia el tema del Estarabia Estarabia la verdad es que estaría muy bien meterlo en el equipo sobre todo por por darle así variedad de tipo volador no sé si quitar a a Oscar que es nuestro aluminio porque a Oscar es que ahora mismo le cuesta mucho el levelear y es lo que tiene vale estará ya vamos Daniel el superdoble Daniel el superdoble vale son míos vale este si lo miramos vale Izanami tiene Wosomerang doble ataque imagen y salpicadura bueno Wosomerang está bastante bien pero bueno doble ataque me pero está bien vale tiene la habilidad absorber agua recupera pesas recibe ataques de tipo agua cosa que está mal porque es tipo planta y es que le avanza un tipo fuego sí o sí aunque creo que este Wosomerang es más de ataque físico cosa que aventaja por su ataque aunque no está mal de ataque especial este Izanami la verdad es que salió bastante bien vale pues vamos a atrapar el nuevo Pokémon tengo Pokémon porque solo he gastado uno así que vengo vamos a atrapar a otro uy que le ha gasillado lo damos aquí porque vamos a dejar aquí un par de Pokémon vale vamos por aquí vamos por ejemplo dejar a Daniel Subdublin vamos a quitar por ejemplo a Haren por ahora por ahora y cogemos también a Izanami y lo dejaremos aquí porque al menos cuando me estábamos andando pues que vayan subiendo algo de nivel ¿no? vamos aquí venga eso es la encargada de la guardería si, si saca la encargada vale nos ponemos a Izanami si y podemos cuidar otro claro que si te dejo a Daniel SW Daniel SW me esperaría que suba de nivel para que evolucione a Staracto ¿sabéis? y bueno seguramente lo saque en cuanto tenga vuelo yo bueno aunque tenga vuelo bueno si pueden aprender los Pokémon cualquiera cualquiera M.O. pero bueno vale Neaku pues vamos a dejar aquí ay aquí Neaku aquí vale vale sé que aquí se conseguía una mejora para el Pokerreloj pero no sé donde vale vale no me dan la esta de Pokerreloj no de la guardería vamos a ir aquí con los muchachos estos vale historias Pokémon ah vale esto es los los Pokémon que hemos atrapado vale perfecto pero yo quiero la guardería bueno no lo tratamos bueno no necesito mucho tiempo para comerse la cabeza pero en fin vale si la roina tengo aquí yo quiero primero conseguir la mejora del Pokerreloj que crea este vale no tú eh tú es que me lo das no bueno yo tengo que mirar como se consigue la mejora del Pokerreloj para los Pokémon de la guardería para saber en que nivel están y todo esto vamos por aquí que aquí hay una casa cualquier casa está bien vale dice que tu Pokémon de naturaleza masa sabía que esa característica determina su crecimiento vale y tú que me dices en esta zona se encuentran muchos de los Pokémon primigenio pues lo he visto había gran cantidad de rancho en los alrededores vale muy bien vamos por aquí y tenemos que subir otra vez claro así bueno vamos a buscar la MT de una vez o la MO se me ha caído el cable este ahí ya vamos por aquí hay un objeto ahí pero no sé cómo se llega hay otro ahí luego lo cojamos vamos por aquí vale pues aquí nos tiene que salir un Pokémon nuevo así que vamos a buscarlo y el que nos salga obviamente la vamos a poner en mote y nos ponemos repelente venga por aquí quiero que se ¿de dónde iba? desde arriba a la derecha abajo a la izquierda arriba a la derecha arriba a la izquierda arriba a la izquierda madre mía abajo a la derecha madre mía bueno era por aquí cuidado eh ha dicho abajo a la izquierda vale cuidado ahora ha dicho arriba a la derecha abajo a la derecha le dijo ahora no ahora era arriba a la izquierda no sé si estoy yendo bien no ahora era por aquí vale sí hemos llegado uno de los objetos uno de los enemigos despejar y son tres objetos por favor una poción no pido más bueno venga primer Pokémon de la ruta que va a ser ni más ni menos que un Lopuni un Lopuni lo bonito Pokémon es mal Pokémon vale pues lo giro flecha negra vale y debíamos de cambiar a cuál por ejemplo a Neku que le haga golpe roca que yo creo que golpe roca no le va a hacer no vale golpe roca no lo mate no lo mate Neku Neku vale está bien está perfecto tiene lengüetazo bueno vale tenemos que quitarle vida obviamente porque si lo queremos trapar yo creo que este Lopuni no va a costar mucho más y residuo bueno ala me lo he envidienado en serio madre mía eh tengo cura total y vaya menos vale vamos a la vaya menos y lo curamos vale cuidado que es crítico es verdad que es crítico es tipo fantasma lengüetazo hostia vale ahora quiero que vamos a cambiar a Gruwile o inclusive a Maya vamos a cambiar a Maya más más de y así podemos quitar algo de vida vale vale perfecto está sufriendo más sueño vamos a darle y luego la vi yo creo que no le quitará mucho vale me la juego yo creo que no se va a tapar ni de coña yo creo que ni de coña venga me la juego que cojones venga no se va a atrapar pero lo vamos a intentar venga una dos tres vamos sí señor sí señor sí señor y si últimamente el ceuta muy de mi parte lol bueno vale un lopuni vale que podamos le ponemos bueno que mote le ponemos a este lopuni vale brisa creo que ya puse el nombre porque es que los que tengo aquí ya están todos fuera están todos vale este le voy a poner jubalim este va a ser le voy a poner japete japete acabo no salió de la serie ahora vemos que estoy sin mote tengo a izanagi pero es que es más para un pokémon macho que da la mejor entonces venga japete sí ahí está japete fue el el como se llama vale no sé el nombre el simipool que teníamos en pokémon blanco shiny look vale que me dio el mote vaijace así que bueno aún no me dio vaijace el mote de japete pero yo mismo lo voy a poner porque japete dio bastante suerte vale vamos a poner una repelente aquí está no pero por qué te sales ahí está bueno tengo esta forma me acuerdo de huido vale tabla fuerte otra tabla sí señor vale venga le mete despejar sí señor vale una poción un brazal firme no sé qué es y una tabla mental qué pasa qué pasa con la tabla en serio qué pasa esta serie con la tabla aparte tenía ya la mental ah sí tenía la mental mira se le va a moda un pokémon se le va a moda el mismo a vaijace porque como tiene resplandor pues que le haga al menos algo vale brazar firme sólido y pesado brazar que fomenta el crecimiento pero reduce la velocidad bueno nos vamos ¿no? algún día de esto creo yo que la suerte de azul se me acabará y es que me van a fulminar el equipo me lo van a fulminar no 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 de verdad capturé un Ivisual a la primera un Torchis también que fue a Maya y ahora un Lopuni que Lopuni es técnicamente casi imposible vámonos no es imposible lo mismo pasó con Neku que era imposible pero se atrapó le costó lo suyo pero se atrapó algún día de esto me lo va a devolver creo yo bueno desde el tanto pues aprovechemos de esta suerte joder viejo te apuesto en medio cuando quería el PC venga vamos a perder de coger los objetos que habían ahí antes a ver la Bonnie aquí está apete mira el mole tiene el movimiento lengüetazo burbuja residuo sofoco es más de ataque especial así que estos movimientos pues le vienen de perra exceptuando el lengüetazo pero bueno está guay tiene la habilidad impasible que sube la velocidad cada vez que el Pokémon retrocede vale cada vez que le hagan retroceder su velocidad está bien bastante bien sobre todo sofoco está guay vale pues mira estamos ya en el minuto 19 del episodio pues vamos a coger los objetos y los dejamos la verdad buena captura vale era por aquí y por aquí perfecto la valla safri vale para eso bueno vamos a ir a la casa ya que estamos que para la verdad la vuelta y solo a ver coger una valla vamos a mirar la caseta que hay aquí mira por aquí vale vamos a por aquí vale tú me dices quiero regalarte algunos sellos pero no tienes ninguna caja de sellos debería hablar con mi mamá puedes personalizar las Pokémon pegándole sellos no tienes ninguna caja de sellos pues te regalo esto oh gracias bien y ahora unos sellos aquí tienes vale no 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 hace falta me explica lo de los sellos no creo que los vaya a usar nunca aunque molaría molaría lo de los sellos luego miraré como se ve el tema de los sellos así que bueno vamos a dejar aquí el episodio de hoy un capítulo muy entretenido menos para mi dos los Pokémon que hemos atrapado uno ha sido un Roselia y un Lopuni así que los dos Pokémon la verdad no los veo malo así que esperemos que en el futuro no sirva así que espero que os haya gustado este vídeo suscribir al canal que os sirve enormemente dejar un like un comentario lo que queráis y nos vemos hasta el próximo episodio de Pokémon Platino Random Look un saludo y hasta la próxima adiós